Bienvenidos a esta nueva sesión en la que vamos a abordar y a estudiar el quinto elemento de la comunicación que son las circunstancias. Te lo recuerdo, los elementos, porque merece la pena, orador, discurso, audiencia, el canal o medio por el que llegamos y las circunstancias. ¿Las circunstancias qué son? Es todo aquello que rodea el acto y que es voluble, cambiable y que no responde exactamente ni a veces ni a la voluntad de los propios organizadores ni del orador. Las circunstancias son importantes, ya lo decía el filósofo Ortega y Gasset, aquello de soy yo y mi circunstancia, bueno pues el acto de comunicación también son sus circunstancias y tendremos que aprender a gestionar esas circunstancias para reforzar nuestro mensaje y ser un buen orador. No se puede ser un buen orador, como ya dijo Quintiliano, si no se sabe gestionar las circunstancias. El orador debe saber encontrar las palabras para vender su mensaje, conseguir su objetivo en circunstancias cambiantes, debe saber adaptarse a esas circunstancias porque le van a determinar mucho. Recuerda nuestra teoría básica, nuestra tesis de que los cinco elementos de la comunicación son una realidad orgánica que se interrelacionan. Cuando vayas ahora en público tienes que tener muy en cuenta las circunstancias porque influirán mucho tanto en tu audiencia como en el propio discurso que tendrás que hacer. Las circunstancias son de muy diverso tipo, hay unas muy obvias y que casi no vamos a abordar que es el tipo de acto, no es lo mismo hablar si eres profesor en una clase, que si eres político en un mitin político, que si eres sindicalista en una asamblea de trabajadores o si eres conferenciante en un gran congreso. Las circunstancias de cada acto son distintas y tendrás que utilizar el tipo de mensaje. No quiero hablar de esas circunstancias, quiero hablar realmente de lo que rodea el momento de la celebración de la intervención, las circunstancias que te van a condicionar en ese momento. Estas circunstancias pueden ser de dos tipos, una conocida, previsible, y otras impredecible, que se presentan de inmediato, de una forma imposible de averiguar ni de adivinar. Cuando las circunstancias son predecibles o conocidas, son importantes que las gestionen y se gestionan mediante los anclajes. ¿Qué es un anclaje? Un anclaje es una referencia que tú haces en tu discurso a las realidades que conoce la audiencia, que están en su mundo. Por ejemplo, si tú dices en tu conferencia algo de la patrona de la ciudad o del principal futbolista de la ciudad o del principal monumento de la ciudad, ya la audiencia está percibiendo que los conoce, te ves cercano y tu discurso adquiere fuerza puesto que estás diciendo una verdad que a ellos le afecta. El buen orador usa este tipo de anclaje. No lo olvides nunca, es muy fácil, te diré cuál es el secreto, pero es tremendamente eficaz. ¿Sabes por qué hay que hacer este tipo de anclaje a realidades que conozca la audiencia o a realidades que le afecta? Porque evita que parezca que tienes como un discurso precocinado, que lo sueltas en todos los sitios exactamente igual y que realmente no te han molestado por conocer su realidad. Si tú utilizas los anclajes, la audiencia va a percibir que te han molestado en conocerla o que conoces su realidad o que, como lo que tú dices es cierto, el resto del discurso tuyo va a ser cierto. Atento a los anclajes porque si esta lógica que te digo es cierta, también es la contraria. Si fallas en una sola referencia de la virgen de la ciudad, del futbolista, del evento, pues la gente va a pensar si ha fallado en esto, va a fallar en el resto. He sido testigo de conferencias, de algún conferenciante que si estaba en una ciudad, pues se le ha escapado el equipo de fútbol de la otra. A partir de ese momento, pues quedó completamente inhabilitado la fuerza de su discurso. Las circunstancias predecibles se utilizan en forma de anclaje y son muy útiles. ¿Qué circunstancias son estas? Bueno, pues yo las clasifico por decirte una clasificación, una de calendario. Si tú sabes que es el aniversario de la asociación donde se celebra el evento, si es una fecha muy significada o en la historia de la ciudad, si hay un evento de algún tipo importante, bueno, pues a referencia a ella. Quiero felicitaros en vuestro quinto aniversario de la constitución de esta asociación. Este tipo de gestión de la fecha ya te estás acercando, ya tienes un anclaje con la audiencia que te resultará muy eficaz. Por supuesto, de las noticias o los acontecimientos que hayan ocurrido días antes y que sea importante para la audiencia. Es muy socorrido si el equipo de fútbol de la ciudad donde habla acaba de ganar el día anterior un campeonato importante, bueno, para hacer una broma al respeto del equipo de fútbol porque eso te gana las voluntades y es de nuevo un anclaje. O si el día anterior pues ha habido, no sé, si tiene un puerto de mar y ha llegado un barco muy especial histórico, cualquier evento o noticia que tenga que ver con la audiencia, utilízalo en tu discurso porque se llama anclaje y te va a venir muy bien. Después están las circunstancias generales, ¿no? El tiempo y otras cuestiones. Tú fíjate cuántas veces una forma de hablar, si hace mucho frío o mucho calor, haces una pequeña broma en la… o está lloviendo, haces una pequeña broma con el tiempo y la gente percibe que has aterrizado, que te has hecho carne, que estás entre ellos, ¿no? Este tipo de circunstancias son predecibles, las puedes conocer e incluso puedes incorporarlas en tu discurso. Otro tipo de circunstancias son las que ocurren en el propio acto. Si tú percibes que el estado de ánimo también es predecible, ¿no? Si va a ser eufórico o depresivo, pues adapta tus palabras. Si la gente está depre, pues procura animarla un poco. Si está en un momento eufórica, bueno, pues habla de proyectos, pero proyectos con mesura. Otro anclaje muy típico es hacer alguna referencia a alguno de los oradores que te haya precedido. Eso te integra en el acto, te acerca o incluso refiérete probablemente al que va a hablar detrás tuyas. Probablemente tal orador que me va a suceder en el uso de la palabra, pues mantendrá cualquier cosa que te haga anclaje con la realidad que vive la audiencia, te está acercando, ¿no? Las predecibles hay que incorporarlas. Hay oradores que lo hacen muy bien y oradores que no lo hacen, que sueltan su paquete precocinado y que entonces la audiencia lo va a ver como levitando por allí, pero no hablándole tú a tú. Moléstate en conocer, como vimos cuando estemos en la audiencia, cómo son, dónde viven, dónde están, qué les interesa y a estos anclajes predecibles que he visto. Otra cuestión más difícil son las circunstancias impredecibles. Aquellas que aparecen de repente, de inmediato, no predecibles. Hay que gestionarlas, y ahí probablemente puede tener el éxito o el fracaso de tu intervención. ¿Qué tipo de circunstancias imprevistas pueden ocurrir? Bueno, desde las más tontas, las cuestiones técnicas, que se vaya a la luz, que se estropee el sonido, por decirte dos, otra muy frecuente alguna reacción del público que no esperes, pues alguna persona esté de acuerdo, que se peleen dos personas que están hablando o que de repente haya una noticia externa muy importante, un acontecimiento político, un atentado, cualquier circunstancia que conmueva a la sala cuando tú estás hablando. Estas circunstancias hay que gestionarlas. ¿Cuáles son las tres reglas de oro para gestionar las circunstancias? Y un buen orador tiene que estar preparado para ellas. No te puedes venir. Primero, mantén la calma, en todas circunstancias. No puedes ponerte nervioso, no puedes intentar acelerar tu intervención, no, no. Mantén la calma, piensa una décima de segundo, tengo que hacer algo y qué tienes que hacer. No te pongas nervioso, mantén la calma. Segundo, en ese momento, tú tienes el liderazgo de la sala. La gente espera algo, no solamente del presidente o del que está allí, sino te toca en ese momento ser líder. Tienes que decir algo. Muy brevemente, oye, tranquilidad, o vamos a arreglar, o cualquier cuestión. Eres líder, en ese momento te van a recordar como la persona que estaba. Por eso, y viene la tercera regla, para mí la más importante, la del buen orador y la que desde los clásicos se viene diciendo, y yo desde luego lo insisto, intenta utilizar ese inesperado, ese acontecimiento no previsto a tu favor. Si se apaga la luz, haz una broma. El humor muchas veces, si la circunstancia lo permite, si es algo grave, no. Pero si la circunstancia lo permite, el humor es una palanca muy útil, ¿no? Para la gente que le ha generado cierto nerviosismo el acontecimiento inesperado, el humor es una forma de relajarse. Y observarás como broma, muy sencillita, cualquier referencia al tema técnico, la gente te lo agradece porque se relaja y vuelve y te permite cogerlo. Cualquier discusión, cualquier, tiene que ser rápido e insertarla en tu discurso. O bien porque lo canalice, o bien porque te lo reforme, o bien te lo reafirme, o por cualquier otra cuestión. Piensa estas tres reglas de oro porque es muy importante. En circunstancias previsibles o previstas, los anclajes. Y atención, no falles en uno de estos anclajes porque te aleja del público. Si son circunstancias impredecibles, las tres reglas de oro es mantener la calma, sé consciente que eres el líder en aquel momento y te tocará articular algo y esta respuesta que haga, que refuerce tu discurso. No permita nunca que esa circunstancia trabaje contra ti. Canalízala, dale salida. Si no, o bien tu discurso va a quedar aplastado y la gente se va a acordar de las circunstancias o a veces la propia circunstancia puede inhabilitar tu discurso. Canaliza la energía a tu favor, dale salida, que no vaya contra ti. Y vuelvo al bueno de Ortega Gasset, dado que yo sí creo que la comunicación, también la gestión de las circunstancias, ten lo previsto. No te engañes a ti mismo pensando que eres un buen orador porque te hayas preparado muy bien el discurso y después haya pasado alguna circunstancia y tú te justifiques. Oye, yo lo tenía muy bien preparado, pero ¿cómo iba a prever esto? No, no. Parte del buen orador es, por supuesto, preparar el discurso, pero de igual importancia es saber gestionar las circunstancias a las que se va a enfrentar, bien sean predecibles o, que son las más difíciles y donde se demuestra la raza, la capacidad, el talento y la preparación, porque esto también se prepara. Simplemente la reflexión que estás haciendo ahora, mientras te hablo, ya te está preparando y te acordarás porque te va a ocurrir. A veces te acordarás de mis palabras, como el buen orador, no solo es el que se prepara bien un discurso, no solo es el que lo pronuncia con adecuada elocuencia, sino que también lo es y a veces de forma muy determinante quien supo gestionar las circunstancias de imprevistas, en la forma y manera adecuada. No lo olvides.